Al consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, no le bastó con acusar a Teresa de mentir. Hoy ha echado más leña al fuego en este asunto tan delicado. Ha dicho que no hace falta un máster para aprender a ponerse el traje de protección. Es un suma y sigue declaraciones tremendas. Disculpas a Teresa y su familia por criminalizarles lo que hoy han exigido los socialistas al consejero de Sanidad en la Asamblea de Madrid. Yo no criminalizo a nadie. Yo refiero a unos hechos, serán ciertos o no serán ciertos. Y mientras no demuestro lo contrario, los hechos son así. Yo lamento más que nadie que haya una profesional que se pueda infectar y tenga una enfermedad. El PSOE le ha pedido que rectifique después de que Javier Rodríguez haya acusado de mentir al auxiliar de enfermería. Tendrían que tener fiebre de 38 grados con 6. Esta paciente nunca superó esa cifra. También es verdad que a raíz de los resultados nos pudo haber estado mintiendo. Aunque es una opinión, dice, de su propia cosecha y sin demostrar. Pero eso lo pongo yo de mi cosecha. No lo podemos demostrar. Me cuesta trabajo creer lo que le hiciera, pero la realidad es que nunca tuvo esa fiebre. Culpa a Teresa de contagiarse y de ocultar información. Se tarda mucho en decir por qué razón que haya tenido un accidente y lo podía haber dicho el primer día. Y nos hubieron ahorrado muchos quebraderos de cabeza. Y lleva horas reafirmándose. A lo mejor ha sido una expresión mía poco afortunada, pero lo que está claro es que ya ha ocultado información. Para explicarle uno cómo se tiene que quitar y poner un traje, no hace falta hacer un máscara. La sexta también ha querido entrevistar al consejero madrileño, pero después de atender a varios medios ya no ha tenido tiempo para seguir hablando. Ayer ya lo contó todo. No solo acusó a Teresa de mentir, sino también de imprudente por haberse depilado. Porque después de ir al médico se fue a la peluquería y la estuvieron depilando. Tras la polémica de sus declaraciones, Rodríguez ha puesto el colofón declarando que si tuviese que dimitir, dimitiría porque es médico y tiene la vida resuelta.